En base a eso es que se ordenó la declaración testimonial para que va a hacer que... qué sabe, que diga qué sabe y qué puede ayudar a la investigación. ¿Cómo lo interpreta el doctor? ¿Puede ser de valía para la...? Y... a ver, ¿qué dice? Porque él, de acuerdo a lo que dicen las manifestaciones periodísticas, no refiere de manera abstracta sin nada en concreto. Doctor, la recreación, reconstrucción que se hablaba para el mes de abril con peritos de Buenos Aires... Sí, se pidió a las partes que, precisamente a la querella que presenten los puntos, acá hay distintas medidas que se realizaron con organismos, varios organismos, y para hacer una adecuada reconstrucción necesitamos tener en claro los puntos de la fiscalía, pero para hacer... hacer valer el contradictorio de las partes necesitamos que las partes adjunten o acompañen cuáles son los puntos que ellos, conforme a los peritos que ellos propongan, cuáles son los puntos por los que se desarrollaron o se va a desplegar la tarea. ¿El tiempo...? Por eso estamos esperando que lo adjunten cada una de las partes. Y después de eso sería coordinar gente de la Policía Federal de San Juan, de Buenos Aires, lo haremos a través de Gendarmería este trabajo, tiene que venir el médico que intervino en la Corte Suprema, o sea, son varios actores que se debe congregar en un solo acto, que lo más seguro es que no sea único, puede ser, tengo en cuenta la hora de muerte y hay que recrear en ese afranjo horario.